¿Eh? ¿Alan? Sí, sí, sí. Sí, la hacen sufrir a Kiara. A ver, Karen, de este lado. Sí, pobre, lo vi a Agustín sufriendo toda la semana, ¿cómo le voy a decir que no, pobre? Ayer estuvo vestido tres horas, Marley, a vos te parece tres horas, estuvo esperando ahí en el jacuzzi, llorando, pobre. Ahí está, sumaron otro voto positivo. ¿Gonzalo? Sí, obvio. Sí, sí, sí. No tengo ni un problema, aunque... Muy bien, Agustina. Agustina, también. Bueno, Ángeles. ¿Acá? Acá. Claro que... De este lado. Tengo todos los lados confundidos. No. No. Ángeles, ¿sabés que este voto que vos estás dando quita cualquier tipo de posibilidad? Porque era un solo voto negativo y ellos no pueden ir. No, o sea... No. ¿El motivo cuál es? Que no. O sea, es ya un problema muy... De hace rato con ella y no. Muy bien. Bueno, el resto ya le importa mucho. Pablo, ¿qué hubiera dicho? Apoyo totalmente a mi pareja. Si se lleva mal, le hubiese dicho que no. Muy bien. Bueno, no va a poder ser entonces, ¿eh? Que ahora, desgraciadamente, tenía que hacer unánime la votación. Así que no va a poder ser. Está angustiada, Kiara, por supuesto. Que había una ilusión de que esto se dé. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Agustín? Si estabas... No, nada, yo me lo esperaba igual de parte de Pablo y de Angie, ¿sí? Esto es... ¿Qué pasa? Yo la quería ver y nada, no se va a dar. Ya está. Está angustiada, Kiara. Estás... No importa, ya está. No, era Uy, igual, yo sabía que no iba a pasar si era unánime. Así que... Pero bueno, me pongo mal porque lo quería ver, nada más. Y nada, te amo mucho.